Después de 21 años de espera, el embalse de San Salvador ha iniciado este viernes su andadura con la colocación de la primera piedra. El acto ha contado con la participación del presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y los secretarios de Estado, Josep Puseu y Víctor Morlán, de los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento. Esta obra hidráulica se proyectó en el año 1988 y viene a sustituir al antiguo proyecto de Santa Liestra, un pantano que jamás contó con suficiente respaldo social. Yo he hecho una referencia muy importante al gran esfuerzo de diálogo que ha sido el origen de poder hacer esta inauguración y al gran esfuerzo y la gran voluntad que ha manifestado el secretario de Estado para que estos proyectos que hemos acordado en Aragón y que tienen el apoyo de la inmensa mayoría de la gente, vayan adelante. El futuro pantano podrá almacenar hasta 133 hectómetros cúbicos y podrá regar 100.000 hectáreas nuevas de cultivo adyacentes al canal de Aragón y Cataluña. Una obra que se suma a las últimas actuaciones iniciadas en la comunidad en esta materia. En cuanto a la satisfacción de esta puesta en marcha ya de las máquinas, como veis ya se está actuando, se va a seguir trabajando a un ritmo para cumplir los plazos. En las demás actuaciones de los grandes acuerdos del agua en Aragón, a final de mes, convocado por el presidente de las Cortes, la ministra Espinosa también hará una evaluación. Yo creo que durante estos últimos meses, esto es palpable, son muchas las realizaciones que se han llevado a cabo. La obra afectará a 1.300 hectáreas de los municipios oscenses de Albalate de Zinca, Belverde Zinca y Binacé y estará listo en 39 meses.